Esta noche como siempre vamos a tomar y destacar los temas de la actualidad y fundamentalmente nos vamos a ocupar de la actualidad política pero también nos vamos a dar un gustazo porque nos vamos a meter en la vecindad más famosa del mundo, la vecindad del Chavo uno de sus grandes protagonistas, Carlos Villagrán, va a estar con nosotros Carlos Villagrán, sí, Kiko, esta noche en Semanario, bienvenidos